Hola amigos de mi canal, hoy voy a hablarles de una forma improvisada de uno de los grandes negocios del siglo un poco por detrás de la banca y las eléctricas se llama YouTube consiste en tener a 6 millones de esclavos trabajando gratis durante un año o dos y seleccionar de entre ellos a unos pocos populares que consiguen tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses es el negocio del siglo, tienes a gente trabajando gratis para ti que te van a demostrar que son eficaces y populares y que atraen a la masa y luego tienes que, entre los más populares, ponerles unos anuncios en sus vídeos y darles la mitad de lo que tú ganas que son millones, millones, millones de dólares, millones de euros díganme si no es el negocio del siglo tener a todas esas almas en pena desvelándose por la noche a ver qué vídeo podrán hacer al día siguiente horas y horas para editar sus trabajos gratuitamente y la plataforma solo tiene que esperar a los más populares dejarlos dejarlos pasar y quedárseles con la mitad de lo que ganan el negocio del siglo amigos es el jodido negocio del siglo y perdón por la expresión pero es el negocio del siglo después de la banca y las eléctricas uno se mata aquí a editar un vídeo una peliculilla a hacer una reseña de una película y se pierde se pierde la inmensidad de la plataforma hagas lo que hagas se pierde sin un contacto dentro sin un padrino no llegas a ningún lado aquí en YouTube donde solo prosperan por lo que parece los que mayores chorradas hacen y está el Logan Paul que se va a un a un sitio en Japón donde se suicida la gente un sitio que despierta una gran seriedad porque estamos hablando de la pena que lleva una persona a quitarse la vida y va el hombre allí a hacer bromas y este tipo es uno de los mayores youtubers de hoy en día y luego están otros que quieren pasar por graciosillos haciendo las mayores chorradas que solo llaman la atención de los adolescentes no muy despiertos ellos los que ven esos vídeos tanto en Hispanoamérica como en Europa o en cualquier otro sitio haciendo disparates y ganando muchísimo dinero díganme si esto es el progreso esto es el siglo XXI del que tanto se hablaba en mi niñez en el siglo XXI habrá coches voladores en el siglo XXI no habrá cáncer no habrá cáncer sigue habiendo cáncer y sigue habiendo gente imbécil así hasta el programa que viene amigos prometo no volver a tratar el tema de la